El cielo No me siento en la tierra Canta bonito el sábado Es un honor cantar con ella Por ahí estamos promocionando su salud también Un saludo para los pajaritos La 1450 Gracias a ella Se acuerdan de que murió la flor Pues no la tenemos Además no la sé Déjame mandar un saludo bien cariñoso Yo tengo un público aquí La gente sí me conoce Por acá está mi familia Que te hagan un saludo por acá Para Sammy y por acá Para todos ustedes Para Sammy y los compañeros que estamos en el fin Se ven los canales de aquí por artistas A verdad que sí Gracias Otra vez gracias Por ese caliente Vamos Venga Venga Ese tiempo es que no hay amor Para morirnos Y ser un milagro Yo no sé por qué creer No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que yo vi Si no hay amor Exacto Si no hay razón No hay razón ¡Gracias por ver el video! No me voy a dar, si eres hoy, desde que no, no es nada, no es nada No te sientes, ni que no llame a tu ser, mientras que no llame a tu ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!